Y lo que yo te decía, Cami, recién era que la gran pregunta es cómo empezar a ahorrar en este país teniendo en cuenta un poco lo que es la inflación, teniendo en cuenta que los sueldos no han aumentado como uno hubiera deseado, que cada vez todo es más caro, inflación, lo que fuera. No te da el bolsillo. Que cada vez uno se debe limitar más a darse los pequeños gustitos, capaz que salías a almorzar una vez por semana y ahora ya tienes que ser una vez por mes, porque esa plata que te abrías ahí es para pagar el cable, para no dejar a los chicos sin cable. Y un detalle más, que antes si te sobraba, optabas por comprar dólares. Ahora se acabó. ¿Quién nos va a devorar o quién nos va a aconsejar y quién nos va a ayudar un poco sobre ese tema? Regina Martínez Ríquez, ¿cómo te va? Leo y Cami te saludamos. Cami y Leo te saludan. ¿Cómo andás? Buen día. Hola, buen día, chicos. ¿Cómo están? Bien, vos. Muy bien, muchas gracias. Acá tratando de sobrevivir esta lluvia intensa en Tucumán. Sobrevivir a la lluvia y sobrevivir a los ahorros. ¿Cómo puede hacer uno para ahorrar? Esa es la gran pregunta del millón, ¿no? Si no hay. ¿Cómo hago? Si me toco los bolsillos me sale pelusa, por ejemplo. ¿Qué hago? Sí, es una pregunta bastante frecuente en la gente. Nosotros siempre hablamos de las opciones de inversión, las alternativas para cubrir tus ahorros, ¿no? Pero hay que empezar un poquito más atrás y decir, porque la gente se queja, te dice, no me alcanza. ¿Por qué me hablas de invertir si no tengo nada? Bueno, un poco el primer paso para convertirte en inversor es empezar a ahorrar. Sí. Ahorrar básicamente es, vos estás eligiendo entre consumir algo hoy o consumirlo en el futuro, digamos. Y ahorrar versus invertir, ¿cuál es la principal diferencia? Cuando yo ahorro es la típica imagen de poner, digamos, las moneditas en un chanchito. O sea, yo estoy separando la plata aparte de mis ingresos y los estoy dejando, digamos, para no gastarlos ahora. Ahora, la diferencia con invertir es cuando yo pongo a producir ese capital, esos pequeños ahorros, o muchos, no importa, que tengo y con la idea de que me generen una rentabilidad, cosa de que ese pequeño capital se transforme en un mayor capital y me permita consumir más en el futuro. Pero bueno, el primer paso es cómo genero ese chanchito. Y la idea es darle a la gente una serie de recomendaciones para poder generar, digamos, esos ahorros. A ver. Sí. Lo primero, Cami, mira, lo más importante para mí es el tema de las deudas. No sobreendeudarse y siempre pagar primero, por ejemplo, las deudas que tenés en tarjeta de crédito, que es algo muy, muy frecuente. Sí. Porque vos fíjate que la tasa a la que te cobra un banco es un 43%, está regulado hoy, pero supo estar por arriba de eso, mientras que la tasa de un plazo fijo que te puede llegar a pagar a vos por tus ahorros es un 37% como máximo. Entonces vos fíjate que ahí estás ya haciendo el peor negocio de tu vida. Y eso es algo muy frecuente. La gente gasta, se entusiasma con el tema de la tarjeta de crédito y después paga el mínimo. Eso para mí es de las peores decisiones, digamos, financieras que uno puede tomar, pagar el mínimo de la tarjeta, justamente por el gran costo que existe de refinanciamiento. Pero vos dirás, bueno, ¿cómo hago si no me alcanza? Claro. Bueno, y vamos al segundo punto. Lo importante es que vos no vas a corregir y no vas a controlar lo que no midas. Entonces es importante armar un presupuesto. No gastar más de lo que tenemos. Yo lo hago de forma personal, lo hice un par de veces y ahí te das cuenta cuando vos anotas en un cuadernito, en un Excel, en el celular, donde vos quieras, vas registrando tus gastos. Y después de tus gastos diarios, después lo podés ir clasificando, por ejemplo, cuánto gastás en salud, cuánto gastás en educación, cuánto gastás en vestimenta, cuánto gastás en, digamos, en salidas, en esparcimiento o en actividades deportivas, etc. Entonces, cuando vos los clasificás, después podés ver, o sea, los agrupás por tipo de gasto, podés ver cuáles son gastos fijos y cuáles son gastos variables. Entonces vos sabés que sí o sí tienen que cubrir los que son gastos fijos los que vos vas a pagar mes a mes. Y a su vez después vas a tener gastos que son esenciales, como ser educación, como ser salud, ¿me entiendes? Como ser, digamos, alimentación. Y eso, por supuesto, que uno le da prioridad. Y después gastos que vos podés, nosotros le llamamos por ahí gastos superfluos, que vos podés, con una tijerita, ponerte a recortar. Claro. Es importante, Cami, vos sabés que los manualicés a los gastos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo consumo, un ejemplo sencillo es un paquete de cigarrillos por día, por semana serían tanto, por mes tanto, y por año. Cuando uno los ve a los gastos por año, ves lo que nosotros llamamos el costo de oportunidad. O sea, lo que vos te podrías comprar con esa plata, o lo que vos podrías ahorrar con esa plata en vez de comprarte los cigarrillos. Entonces eso te lleva, digamos, a empezar a recortar algunas actividades, o empezar a ahorrar, por ejemplo, algún sustituto de esas actividades. Decir, bueno, o voy al gimnasio o salgo a correr, por decirte una cosa. Una cosa, digamos, cotidiana y sencilla. Y después me parece importante establecer, digamos, una vez que vos tenés ya ese número en tu cabeza, establecer un objetivo y un plazo. Un objetivo y un plazo de decir, bueno, a ver, yo quiero ahorrar porque, porque o para hacer determinada cosa. Ir de vacaciones, cambiar el auto, no sé, hacer mejoras en la casa, o dejarle para tu hijo. Porque ahí la decisión, digamos, más adelante, la decisión de inversión va a cambiar mucho en función de los objetivos. Y es importante tener disciplina. Ustedes han dicho algo en la presentación interesante, que es no me alcanza para ahorrar. En general, la gente hace esto, cobra y gasta. Y lo que les sobra, ahorra. O sea, Regina, vive una persona, un asalariado, supongamos, vive para pagar más que... Es que gastamos de más. Paga para vivir, digamos. Gastamos más de lo que tenemos. Sí, es que por eso te digo, no hay secreto para poder ahorrar. Cuando ganás más plata, estás trabajando 8, 10 horas, tenés que trabajar más, lo cual es inviable. Lo que es más viable es recortar los gastos. Bueno, tomo, no sé, bebida gaseosa y, bueno, tengo que cambiar mi canasta de consumo. Es decir, reemplazo la Coca-Cola por agua. Sí, es difícil, sí, pero es que si no, nunca. No hay magia, no hay secretos, no hay fórmula misteriosa de la felicidad. Simplemente hay disciplina. Y por eso les digo yo, incluso es algo que yo lo hice, digamos, a nivel personal. Decir, bueno, yo tengo este objetivo de inversión y tengo que separar determinado porcentaje de mi plata para ahorrar. Por supuesto, hay meses que se puede, hay meses que no se puede, la matrícula de los chicos, un cumpleaños de alguien, las fiestas. Tampoco hay que tener cierta flexibilidad. Pero es importante esto, digamos, la disciplina, acompañarlo con algo de información y de educación financiera para evitar siempre las estafas, para estar bien informado sobre los riesgos que uno toma al momento de invertir. Y lo que me parece muy importante en este, digamos, tip final es evitar las compras compulsivas. Cami, vos seguro que me entendés porque nosotros a las mujeres compramos porque está barato, ¿viste? Oferta es la palabra mágica. Sí. Y muchas veces, yo les digo a mi marido, no, pero te juro, estaba re barato, lo bajaron el precio. Bueno, esas son compras muchas veces innecesarias. Total. Entonces, hay que ser disciplinado con eso y ahí podés armar un colchoncito para después empezar a invertir y que la plata empiece a trabajar para vos y no todo el tiempo vos corriendo para pagar, digamos, tus deudas, como decía Leo. Yo intenté hacer eso de anotar, después me quería matar, lo hice una semana, pero ¿sabés dónde está el gasto? En el cafecito, en el, no sé, en el kiosco que paraste a comprar, en lo cotidiano. Vos te das cuenta cuando lo anotás, todo lo que gastás, que parecen compras chicas, pero sumado en la semana, no te digo en el año, te digo en la semana, es un montón. Sí, muchísimo. También, Regina, hay un montón de aplicaciones que te pueden ayudar, eso por un lado, y por el otro, la dificultad de decir, bueno, yo sacrifico no tomando una gaseosa hoy, tomo agua, porque yo sé que en el futuro. Pero cuando uno tiene poco, también, o sea, es difícil cambiar de mentalidad y decir, bueno, me sacrifico durante 10, 20 años no tomando esa gaseosa para quizás poder comprar algo o para invertir en algo teniendo en cuenta lo difícil que está todo acá en el país, y sobre todo en Argentina, en un país inestable. O sea, la única forma de que yo me sienta seguro es si puedo ahorrar en dólares, básicamente, o no. Sí, pero vos sabés que sí podés ahorrar en dólares, porque si bien hay ciertas restricciones, vos podés acceder al dólar bolsa, digamos, de forma legal. No hablamos del dólar blue, y que incluso hoy el dólar bolsa está por debajo, digamos, del dólar blue, que está en 145 aproximadamente. Entonces, sí hay forma de adquirir dólares. Lo que vos decís es muy cierto. Es un sesgo, digamos, hacia el consumo presente, hacia el hoy, porque obviamente que la gente quiere desprenderse de los pesos a toda costa, porque estamos todos anticipando una suba de precio con la emisión de dinero y demás. Pero acá en la Argentina es muy, por más que la gente diga que no entiende nada de economía, la gente sí entiende de economía porque se va moviendo anticipándose a todas estas cuestiones. Entonces, para proteger justamente eso es que tenés que invertir esos ahorros y no quedártelos en el chanchito, porque, digamos, si vos te lo quedás en el chanchito, mañana no te vas a poder comprar ni media Coca-Cola. O sea, vas a perder plata. Entonces, eso es muy importante. O sea, en general, lo que nosotros vemos es que mucha gente que cobra su sueldo, lo deja en la caja de ahorro bancaria y no hace nada con eso. Entonces, eso es perder plata. Claro. Y hoy es... Incluso, ustedes saben que las mujeres y los hombres al momento de invertir somos muy diferentes. Eso me gustaría hablar más adelante para contarle a la gente, digamos, cómo somos al momento de tomar decisiones financieras. Y hoy, en el tema del plazo fijo, tampoco te conviene. En pesos. Bueno. En el banco, digo. Mira, Camil, yo creo que la pregunta que te conviene es depende, porque depende de cuáles son tus objetivos. Si vos sos una persona muy conservadora, o sea, ¿va a perder frente a la inflación? Sí. Eso es la primera pregunta. Pero si vos sos una persona muy, muy conservadora, que tenés una versión al riesgo muy grande, que no podés perder, que la mayoría de la gente es así, la verdad que tenés que ir a opciones conservadoras. Es una opción segura. Porque hoy la decisión es o conservás capital, o conservás poder de compra, digamos. Porque hay inversiones que a largo plazo te van a rendir más, pero tenés que tener paciencia, tenés que tener estómago, y tenés que poder abrir tu cuenta y ver que un día cayó 2, 3% y tener esa cabeza de decir, no, bueno, yo realmente, mi decisión de inversión es hoy, y estoy pensando uno o dos años, no tengo que entrar, salir, entrar, salir, porque ahí voy a terminar perdiendo plata. No necesitar la plata para mañana, porque ahí no te sirve. Exactamente. Eso es muy importante. Entonces, en general, cuando uno arma lo que se llama una cartera de inversión, que quiere decir todos los productitos que vos tenés adentro, digamos, de tu portafolio, vos vas diciendo, bueno, a ver, la plata para pagar la tarjeta de crédito, para el colegio de los chicos, esa no la voy a arriesgar. Entonces, esa hago un plazo fijo, hago cauciones, hago fondos comunes de liquidez en el día, o con rescate en 24 horas, cosas muy, muy, muy conservadoras. Y después, con lo otro, decís, bueno, a ver, con lo que yo me quiero cambiar el auto, los autos están dolarizados, muchos productos en Argentina siguen la evolución del dólar, entonces te tenés que proteger de la devaluación. Entonces, vas a activos que te protegen de la devaluación, que te protegen de la inflación, o ya activos de renta variable, que son incluso un riesgo más alto. Regina, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por habernos ayudado y también aconsejado a cuidar un poco más del dinero. Y la semana que viene hablamos sí o sí de los perfiles de inversor y también consejo para que la gente se anime, porque mucha gente tiene miedo a meterse en la bolsa porque piensa que es algo muy difícil y que requiere mucha plata, pero no es tan así. Y hay cursitos para hacer que están buenos, me dijeron también. También. Así es. Bueno, muchas gracias. Gracias, Regi. Bueno. Chau, chau.